Defendemos tu pensión también, eres joven pero también defendemos la tuya. Un día más, una vez más, los pensionistas de este país dando una lección de cómo se garantiza que las pensiones estén indexadas al IPC, que si sube la cesta de la compra, que si sube la factura, que si sube los alquileres, suba la pensión. El gobierno de Pedro Sánchez lo prometió y solo lo está cumpliendo para este año. Nosotros queremos que cambie la ley y eso sea para siempre. Que se nos reconozcan todos nuestros derechos, pero por ley. Y para defender las pensiones de todas las mujeres. Es un orgullo que una vez más los pensionistas de este país vuelvan a salir y a manifestarse frente al Congreso de los Diputados, para decir alto y claro, las pensiones se defienden a través de una ley, no con un acuerdo ni en unos pactos. Vamos a seguir luchando para que el Pacto de Todelo recoja todas y cada una de las justas reivindicaciones que los pensionistas y las pensionistas reclaman con toda la justicia del mundo.